Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez estamos en un vídeo de curiosidades de Call of Duty Zombies, pero hecho por vosotros. Os explico, el anterior vídeo de curiosidades tuvo muchísimo apoyo, y no sólo con eso, sino que también os atrevistáis a dejar comentarios sobre más curiosidades junto a easter eggs de Call of Duty Zombies. Pues bien, en esta sección los protagonistas vais a ser vosotros, ya que al poner curiosidades nuevas vais a aparecer en el vídeo y lógicamente os vais a llevar todos los créditos de vuestra curiosidad. Si queréis participar en el vídeo, solamente tenéis que dejar vuestro comentario con una curiosidad que vosotros creáis que está bien para un vídeo y que sea digna de mencionar, o algún easter egg que tengáis por ahí y que poca gente lo sepa. Realmente los protagonistas sois vosotros y sé que a mucha gente le hace ilusión participar en esto. Así que chicos, hoy inauguramos curiosidades sobre Call of Duty Zombies por los comentarios de mis suscriptores. Así que chicos, dicho esto yo creo que ha quedado muy claro, si quieres participar ya sabes, deja tu comentario y muy probablemente aparezcas en el próximo vídeo. Así que 3, 2, 1, pasamos con el vídeo. Bienvenidos al canal You Zombies. ¡Cállate Dempsey! ¡Vamos a ver el vídeo! Bien, vamos a empezar con el primero. Antes de nada aclarar de que esta recopilación la he hecho hoy, ya que en un tiempo de una hora aproximadamente me han llovido unos 3-4 comentarios junto a los de los anteriores días y esto me ha dado para hacer este vídeo. Lógicamente no puedo hacer un vídeo así si hay dos comentarios contados, o sea, quiero decir, ¿me entendéis, no? Pues bien, la primera curiosidad nos la pone Pezón Giratorio 5-8-1-4. Buen nombre, bro. ¿Qué nos dice? Dato curioso es que en la campaña de Cold War puedes bajar por un pozo hasta llegar a una cueva y enfrentarte a zombies. Para la gente que no lo sepa, esto es totalmente cierto. Ya que Pezón Giratorio, no puedo, bro, con ese nombre, tío, de verdad, por favor. Tiene toda la razón del mundo y es que si nos vamos a una misión concreta de la campaña, podemos hacer esto. He oído voces rusas de una cueva a través del río, así que fuiste a investigar. No, Belle. Tu encontraste el búnker por ir a la cueva. ¿Por qué es... Simps, es escenario 17. ¡Vamos! Stop lying, Belle. Start again and tell me how you met Perseus. Amén. Christ, what's happening to him? A mild seizure. Simps, ¿can you hand me the benzodiazepine? The CIA's mind control program has had a great deal of success within a plant of enemies. We've got a job to do. Let's up the dosage and run 1B this time. La verdad que es un dato bastante curioso, yo personalmente sí que lo conocía De hecho creo que en un vídeo anterior de hace muchísimo tiempo lo llegué a subir No me acuerdo muy bien, pero diría que sí Y la verdad que es muy buen dato porque sinceramente es algo que poca gente conoce Ya que no todo el mundo ha jugado Cold War y no todo el mundo que juega Cold War ha jugado la campaña Ni sabe esta curiosidad, este easter egg digamos Así que un 10 de 10 para pezón giratorio, sinceramente El siguiente comentario nos lo deja VXRunneryZXV63 Por favor chicos, poneros un nombre más cortito Nah, es broma Y nos dice Un detalle que apenas noté es que en Black Ops 1 cuando no tienes la consola conectada a internet La Mule Kick no aparece en los mapas base Kino y Five Ni los 3 primeros DLCs de Zombies, Berruk, Shinonuma, The Rise, etc Desconozco a Shimon y en el resto pasa esto Pues déjame informarte de que sí, esto es cierto Pero se debe no a un error en sí, sino que es algo más de coordinación Ya que por ejemplo en Infinite Warfare Cuando comenzábamos un juego en local Incluso el nombre del mapa cambiaba totalmente Ya quiero decir, había mapas de Infinite Warfare de que cuando jugabas en local sin conexión Cambiaban los nombres Y había cosas en el mapa que luego en publica no estaban Esto se debe a una cosa y es que antes de actualizarse el mapa en local se queda así Una vez actualizado el mapa cambia Y es lo que jugamos cuando tenemos la conexión y cuando jugamos online Claro, al jugar en local pasa que no está actualizado Por lo tanto se queda así Y esto es algo pues que sí, pasa realmente Y no es solo cosa de Black Ops 1 También es cosa de Infinite Warfare Incluso creo que llegó a pasar en Call of Duty Ghost Muy buen comentario, la verdad es un detalle que poca gente sabe Y poca gente se habrá dado cuenta Pero sí, es cierto Bien, continuamos con Iván Barragán 3274 Que nos dice Otro datito que se acaba de descubrir Es que en el modo campaña de Black Ops 1 En la misión de revelaciones En cuanto sales de la sala donde te tenían atado Si das vuelta a la derecha puedes ver una puerta cerrada Que si te llegas a acercar puedes escuchar sonido de zombies dentro Había rumores de que ese suceso en aquel entonces salió en el juego Pero apenas el año pasado se acaba de confirmar Pues sinceramente no tenía ni idea Iván O sea, así de claro te lo digo No tenía ni idea Lo he buscado y no me ha aparecido en ningún sitio Pero no tengo motivo por el cual desconfiar de ti Así que imagino que nadie habrá subido nada respecto a este tema Cosa que seguramente investigue Y si logro dar con ello Posiblemente haga un vídeo Y lógicamente Joder Y lógicamente todos los créditos van dedicados a ti en ese vídeo Si lo llego a hacer Pero es que no me sale nada O sea, he estado investigando Es algo que yo no sabía Y no consigo averiguar si esto es cierto o no Repito, no tengo motivos para desconfiar de ti Y no creo que te lo hayas inventado Pero sí que es verdad que tengo que aportar un argumento firme Para verificar esto No de cara a mí Sino de cara a mostrar un vídeo Cuando gente que no está participando en dicho vídeo Lo está viendo como curiosidad No sé si me explico Por lo tanto íbamos a hacer una cosa Y es que este comentario lo voy a dejar guardado para siguientes O simplemente dedicarle un vídeo solamente a este comentario Intentando averiguar si esto es verdad o mentira No por tu parte Sino por la parte de la comunidad Porque muchas veces nos han intentado colar cosas que no son Y resulta que luego han sido otras cosas Pues vamos a intentar averiguarlo Y ojalá sea verdad Porque sería muy pero que muy tocho Así que Iván, muchas gracias por el comentario Te tengo guardadico aquí Y te llevo en el corazón Let's go, seguimos Este comentario nos lo deja AlexiaValero2331 Y nos dice Curiosidad En un principio Tenían pensado introducir los Custom Maps en Cold War Esto es totalmente cierto De hecho después de la salida de Black Ops 3 Y viendo que gente día de hoy Todavía jugamos a Customs en ordenador En 2022 Y todo lo que llevamos Lo poquito que llevamos de 2023 Pues años atrás Intentaron meter el modo de Custom Maps Para Call of Duty Cold War Para el que no sepa lo que son los Custom Maps Es una opción Para los jugadores de PC Que también si no me equivoco Tenían pensado meter para Playstation y consolas En el cual puedes crear tus mapas Puedes crear tus propios mapas Tus escenarios Con tus propios Zombies Tus propias armas Y hacer mapas totalmente distintos Por un precio de cero Era totalmente gratis Bueno, sigue siendo totalmente gratis En Call of Duty Black Ops 3 Y esto es algo que mola muchísimo Y esta idea la intentaron Meter en Call of Duty Cold War Pero al final optaron por no hacerlo Ahora, eso sí Yo que soy seguidor de la saga Desde hace mucho tiempo Y conozco como va No descarto de que en un futuro Lo hagan con un Call of Duty Esto lo tengo totalmente clarísimo Dentro de mi cabeza Ya que van a jugar mucho con esto Y de cara a toda la accesibilidad En parte en PC Para que puedas hacer tus propios mods Para que puedas hacer tus propias historias En próximos Call of Duty Pero sí que es verdad Que es algo que nos va a llevar Bastante tiempo Y tenemos que esperar bastante Para que esto ocurra Pero va a volver sí o sí Así que Alexia Muchas gracias por tu comentario La verdad Un comentario bastante top Ojo a este comentario Que nos lo dice Killbox2057 Nos dice Dato curioso Es que la Rola Rola significa canción De los perros Se encuentra en la pantalla De carga de King of the Totten En Black Ops 3 En partidas públicas Cierto Sí Esto es algo que no mencioné En el anterior vídeo Pero es totalmente cierto No es la misma canción Porque la han modificado Un par de notas Han hecho un par de cosas La han mejorado un poquito Pero es lo mismo Básicamente Pero mejorado Atentos Killbox Muchas gracias por tu comentario Es algo que no comenté En el otro vídeo Pero no sé Simplemente no le di importancia Pero muy buen detalle El que te hayas fijado En que era la misma música La verdad 10 de 10 Ojo que se viene Otro nombre Random Epiquísimo De la historia Lord of the shit 9465 Nos dice Da tu curiosillo Para la primera curiosidad Puedes conseguir 200 puntos a la vez Agachándote En dos máquinas de bebidas Cierto La primera curiosidad Hablamos de que En el anterior vídeo La primera curiosidad De ese vídeo Era de que Cuando te agachabas Conseguías 100 puntos Porque era una referencia Como cuando buscas monedas Debajo de una máquina En la vida real Ahora bien Si tenemos Dos máquinas juntas ¿Podemos conseguir Los 200 puntos a la vez? Sí Y esto es totalmente cierto De hecho Si haber un clip A continuación Y es que No solo podemos Conseguir la de dos Sino que también Incluso podemos Conseguir la de tres Distintas Ahora Esto No puede ser En mapas oficiales Ya que realmente En mapas oficiales No hay máquinas De bebidas tan juntas Pero sí que En custom maps Y mapas hechos Por la comunidad Se puede hacer Así que Muy buen comentario La verdad Es algo que Es un detallito Es un detallito No es algo que digas Hostia increíble Pero la verdad Que está bastante bien Porque para farmear Por ejemplo Punto rápido En custom maps Sí que viene muy bien Si te agachas entre las dos Bebidas Ahí te va una curiosidad En black ops 1 Nos lo dice Félix Jiménez 2702 Si haces un dolphin dive Y caes sobre tu compañero Que esté Pecho a tierra Es un kill instantáneo Y termina la partida Aquí tengo que aportar Algo Y es que Sí y no Os explico Sí que es verdad Que si hacéis un dolphin dive Podéis iros a la mierda Tu compañero Y tú Pero no es algo Que pase siempre Ya que depende En qué zonas Puede que pase Y otras Que puede que no Incluso no tanto las zonas Sino también los mapas Ya que esto sí Es verídico Esto es cierto De que pasa Pero no siempre Y es una putada De que esto pase Incluso por ejemplo En black ops 3 Si conseguimos saltar A la vez Por un trampolín Tú y tu compañero Pues si os chocáis Estáis acabados Porque morís Instantáneamente Ahora sí También en shadows O feeble Recordar que donde el pack a punch Podéis hacer wallrun Y si en ese wallrun Os chocáis También os vais a la mierda Porque no os atravesáis Os chocáis Y os vais al suelo Así que curioso Félix Muy bien Let's go Gracias por tu comentario Y pasamos con el siguiente Ojo que este comentario Nos lo dice Topo Tomashot 4648 Y nos dice ¿Sabías que la Wonderwaffe Iba a estar en Cold War? Wow La verdad que me sorprende Ver este comentario Ya que en pocos sitios He visto esta curiosidad Por no decir a ninguno Ya que es algo Que yo sí que subí Hace mucho tiempo En el canal Y de hecho Creo que lo expliqué Pero bueno Lo voy a explicar De manera muy rápida Para que me entendáis En Cold War Cuando jugamos Sin estar este arma Por ejemplo Estábamos hablando De The Machine Cuando la Wonderwaffe Todavía era algo Impensable para Cold War Escuchamos una frase De nuestra gente Que dice lo siguiente La Wonderwaffe Se los ha cargado enseguida Y esto se puede Deber a dos cosas Uno Referencia a la Wonderwave Puede ser Puede ser Pero es que por ejemplo En mano llevo una Raygun En ese vídeo Entonces ¿Qué nos aclara esto? Que Wonderwave Significa arma maravillosa En este caso Arma maravillosa Es la Raygun El arma especial Por lo que yo creo Que más que una referencia Al arma Es una expresión Refiriéndose a El arma especial Tanto como la Raygun Tanto como el arma especial Del mapa O como cualquier otra arma especial Que podamos encontrarnos Ya que yo también pensaba Que era referencia A la Wonderwave Pero no Simplemente es la traducción De arma maravillosa En alemán Ojo porque este comentario Si que me ha llamado Mucha la atención Ya que por este comentario Me ha llevado A recordar Mis inicios en este canal Y es que literalmente Subí un vídeo Con lo que pregunta Este chico Que es Rastamanweed 3596 Y es lo siguiente ¿Nachderumtotem Tiene easter egg? Curiosidad Eh sí ¿Cómo te quedas Si te digo que sí? Ahora También Aclarar No lo tiene En War at War Lo tiene En Black Ops 3 En la remasterización Pero consideramos De que sí Tiene easter egg Ya que no estamos Hablando de algo oculto Estamos hablando De que podemos Hacer un easter egg Totalmente con pasos Aunque sea cortito Da igual Es un easter egg En el cual Podemos pulsar botones Tenemos que disparar A figuritas de Samantha Que van saliendo En ubicaciones aleatorias Por el mapa Todo esto Para que nos dé Una bonificación Sí Es un easter egg Bastante cutre O bastante raro Pero consideramos Como easter egg Ya que son pasos A seguir Para conseguir Algo como recompensa Y es algo Que está totalmente oculto Que no nos lo dicen Y no nos dan pistas Sobre esto Así que Buen comentario Me has hecho recordar Mis inicios Y la verdad Que bastante bien Así que chicos Sin nada más que decir Espero que os haya gustado Un montón el vídeo Ya sabéis que si queréis salir En futuros vídeos Pues bueno Lo agradecería Con una sub Si os ha gustado el vídeo Darle un like Y dejar el comentario Sobre vuestra curiosidad Porque seguramente Aparezcáis en el siguiente vídeo Sobre curiosidades Por suscriptores Así que chicos Como siempre Muchas gracias Por veros el vídeo Muchas gracias A todos los participantes Nos vemos muy pronto Así que un saludo Un abrazo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!